porque la primera ya está aquí en el municipio de Querétaro, está ubicada en el edad número 43, aquí en el Centro Histórico. Y bueno, para nosotros es muy importante y simbólico el abrir una oficina en el centro del Estado, en el semidesierto. Es simbólico porque habla del reposicionamiento de nuestra organización. Esta oficina va a estar vinculada con los municipios de San Joaquín, de Peñamiller, de Tolimán, de Colón, de Ezequiel Montes y por supuesto de Cadereyta. Es una oficina de atención regional. Allí contamos con la presencia de liderazgos de estos municipios, con decenas de ciudadanos que nos acompañaron. Y bueno, para nosotros una fiesta ciudadana porque nuestra organización tiene como objetivo precisamente impulsar la participación ciudadana. El que dejemos de ser nada más críticos de banqueta o analistas de café y que asumamos nuestros compromisos cívicos. Decirles que en esta oficina de enlace ciudadano estaremos proporcionando a los ciudadanos atención médica gratuita, asesoría jurídica gratuita. Vamos a instalar una biblioteca pública porque entendemos que fomentar la lectura y fomentar el conocimiento es también impulsar y promover el desarrollo social, especialmente con nuestros niños y jóvenes. También en esta oficina estaremos haciendo gestión ciudadana, es decir, seremos interlocutores de los ciudadanos con las autoridades federales, estatales y municipales, siempre buscando su beneficio personal y el bien común. En esta oficina también estaremos escuchando las quejas, las demandas, las observaciones de los ciudadanos para que seamos un puente de paz, de concordia con las autoridades, sobre todo municipales. Por Querétaro Todo es un proyecto ciudadano que nace en el año 2004, que tiene como objetivo fundamental el promover la participación ciudadana. La meta nuestra es que antes de que termine el mes de junio instalaremos cuatro oficinas de enlace ciudadano. Ya tenemos dos instaladas. Próximamente estaremos en San Juan del Río y en Jalpan, en la sierra de Querétaro. Y antes de que termine el año, en el mes de diciembre, tendremos instaladas 18 oficinas de enlace en los 18 municipios del Estado. Pretendemos seguir fomentando la participación ciudadana, incubar candidaturas independientes para todas las posiciones que participen en el año 2021. Pretendemos impulsar candidaturas ciudadanas que puedan participar tal vez con partidos políticos. Y pretendemos formar observadores electorales que le den transparencia al proceso electoral próximo, que será muy importante. No perdamos de vista que en el año 2021 se va a elegir el nuevo gobernador. Es algo que nos interesa mucho a los queretanos. Y bueno, los tiempos políticos han cambiado. Anteriormente había un bipartidismo, dos partidos que se peleaban en la plaza. A partir de 1997 las cosas han cambiado. Ya hoy un partido que no existía y que está en proceso de conformación, como lo es Morena, se convirtió en la pasada jornada electoral en la segunda fuerza política. Y ya hoy estamos hablando de que en el 2021 veremos nuevos protagonistas, candidaturas independientes. Estoy seguro que habrá candidaturas fuertes al gobierno del Estado por la vía de candidato independiente. Y creo que el que debe ganar, quien debe ser el beneficiario de todo esto nuevo, de todos estos nuevos tiempos electorales, son los ciudadanos. Ya lo vimos en el pasado proceso electoral, en el 2018, México decidió cambiar a un sistema que ya estaba caduco y experimentar con un nuevo sistema que está a prueba. Y estos nuevos tiempos van a pasar por Querétaro en el 2021 y estos nuevos tiempos van a hablar de nuevas formas de hacer política, la política ciudadana, la política de los ciudadanos. Pues ahora que estás tocando el tema del nuevo gobierno.